Si mañana es tarde para pisar descalza la hierba contemplar otra puesta de sol tomar un baño en el mar tomar esa última fotografía a la naturaleza comer con las manos sin que me importe quien me esté mirando usar ese nuevo jabón con olor a lluvia en el bosque tomar café con una amiga o amigo pedir perdón perdonarme abrir mi corazón decir varios te amo el tiempo corre el corazón se inquieta mas no envejece pero no despierta mañana puede que sea tarde ojalá pudiera ser lo que tengo ganas en el día de hoy y también mañana y ojalá también después pero aún si el mañana no viene si mi razón bloquea y le pone tarjeta roja al corazón yo tengo el hoy y es mío todo mío entonces con permiso con permiso de la razón y a favor del corazón lo voy a beber en el día de mi cumpleaños 16 de abril del 2022 vos la descalegar o seudónimo flor de lis argentina